Música Dedicó su vida al arte, fue un prestigioso artista, se dedicó a la pintura, la escultura, el muralismo y el grabado. Desarrolló un estilo abstracto, recurriendo a la fusión de líneas estéticas de las culturas amerindias andinas con las vanguardias plásticas internacionales. A la vez de la utilización de imágenes de fuerte arraigo de la cultura porteña para construir obras de fuerte impacto popular. Pérez Celis tenía un claro objetivo, que sus pinturas llegaran a la mayor cantidad posible de personas. Así fue como representó en sus pinturas a personajes y símbolos vinculados con la argentinidad. Música Alcanzó la popularidad con tan solo 17 años, tras su primera exposición individual en la desaparecida Galería La Fantasma. Atravesó el grueso de su producción, pinturas, murales, esculturas y serigrafías. Pérez Celis había nacido el 15 de enero en San Telmo y se crió en Lignan. Tomó mucho afecto por el barrio de La Boca, en donde instaló su primer taller. Música Allí se refugiaba cada vez que volvía del extranjero. En distintas épocas se instaló en Europa y en Estados Unidos. Proveniente de una familia de bajos recursos, mientras trabajaba de canillita a los 15 años, ingresó a la escuela de bellas artes Manolo del Grano. Una de sus primeras audacias fue transformar su nombre de pila, Celis, en parte de un apellido compuesto que utilizó más allá del ámbito artístico. Bajo la tutela de los maestros Leopoldo Prisas, Santiago Cogorno, Lidero Badí y Juan Bateplanas, desarrolló un gusto por la extracción. Cuando el Museo Nacional de Bellas Artes exhibió la producción del pintor húngaro-francés Víctor Gazzarelli, Pérez Celis, de tan solo 18 años, optó formalmente en la abstracción como estética rectora del arte. Guido de Itela se interesó en su producción. Le compró sus primeras obras y le ofreció trabajo como dibujante en su agencia de publicidad. Casado con Sara Fernández, se instaló en Montevideo, en donde nació su primer hijo Enrique. Participó en 1960 de la primera exposición internacional de arte moderno en el entonces recién inaugurado Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, mientras su obra se exponía en el exterior. De regreso a Buenos Aires, en 1961, instaló su taller en Bartolomé, Mitre y Talcahuano. Tanto de Itela como Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación le encargaron murales para el barrio de Flores, Morón y la provincia de Formosa. Tras enviudar a los 36 años, se casó con Iris Margarita Laconic y se instaló en Caracas. Luego del fallecimiento de su segunda esposa en 1985, Pérez Celis regresó otra vez a Osvaís y se instaló en Retiro, en donde exhibió muestras retrospectivas en el Centro Cultural Recoleta. A mediados de 1980, su pintura alcanzó una fuerte cotización internacional. Hizo exposiciones en Bilbao, Tokio, Lima, Bogotá, Miami, Nueva York y Budapest. Se casó por tercera vez con Tamara Thomas, su compañera definitiva. En los años 90, se instalaron en la Universidad de Morón sus murales, Los Cuatro Elementos, La Fuente de la Sabiduría, El Libro de Morón y Universitas. En el Estadio de Boca Juniors, Ídolos y Mito y Destino. En la Universidad de Belgrano, El Camino del Conocimiento. Este gran muralista argentino, que dedicó gran parte de su vida al arte, falleció el 2 de agosto de 2008, como desenlace de una leucemia que padecía hacía mucho tiempo. Lo velaron junto a sus obras en el club de sus amores Boca Juniors, en donde desfilaron miles de personas. La Universidad de Belgrano, El Camino del Conocimiento.